del calentamiento para recibir el candidato presidencial por el PRM, Luis Abinadez. Esas son imágenes en vivo que nos están llegando en este momento. Eso es en el parquecito, en el Parque de los Mártires, en la salida a Santo Domingo, donde simpatizantes del Partido Revolucionario Moderno están ahí con su bandereo. Tengo entendido que Luis Abinadez, bueno, ya debe haber llegado, estaba pautado su llegada a eso de las 12, 1 de la tarde. Hicimos los aprestos, a lo mejor podemos quizás hacer algún tipo de entrevista, si le da tiempo, con su agenda venir por aquí. Entonces, mañana, mañana, sábado, viene el candidato presidencial por el PLD, Gonzalo Castillo, el penco. Viene mañana y también los pledeístas están organizando la bienvenida. Será algo, según tenemos entendido, apoteósico. De hecho, hoy estaba pautado Carlin Chabebe, quien es candidata a regidora en la alianza PRD-PLD. Y, precisamente, íbamos a hablar sobre su candidatura y también sobre la visita de Gonzalo Castillo, mañana, aquí en San Francisco de Macorís. Muy activa la continuidad electoral. Hemos visto, perdón, hemos visto que solamente el candidato Gonzalo Castillo y Luis Abinadez son los que están más activos visitando diferentes provincias y todo eso. En el caso del expresidente, Leonel Fernández, hoy, con su partido de la Fuerza del Pueblo, lo vemos solamente a través de redes sociales, a través de comunicados, criticando la Junta, criticando el gobierno, haciendo la oposición, no solamente al partido de gobierno, su antiguo partido PLD, sino también a la Junta Central Electoral. Recuerden que el doctor Leonel Fernández, todo lo que la Junta ha hecho, ha criticado, y lo dije ayer, parece Houdini, o no Houdini, sino Water Mercado, en paz descanse, parece que está reencarnado en él, porque Leonel adivina todo lo que va a suceder.